Amigos, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las águilas de la América se enfrentan al Monterrey. Amigos, antes de continuar con este video, pero en esta ocasión quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las águilas de la América reciben en cancha del Estadio Azteca a los rayados del Monterrey, equipo que buscará sacar el triunfo ante la América. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, para los que tienen dudas de a qué hora se empieza este partido, bueno, se los comento, este partido va a dar inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Necaxa. Al final terminaron por empatar a ceros y terminaron por dividir puntos. Rayados por su parte, Monterrey viene de vencer 3 a 1 al Atlético de San Luis, por lo que amigos, este sin duda es un partido bastante parejo, bastante reñido, y desde mi punto de vista, yo opino que las águilas saquen el resultado, consiguen los 3 puntos y se colocan de nuevo como super líderes. Y bueno amigos, los partidos del América, como sabemos, son transmitidos por 2DN, principalmente viene siendo el canal 5 de Televisión Abierta, canal 105 de Megacable. Ojito señores, que este partido va por Televisión Abierta, este partido lo podremos ver por el canal 5, o bien si tú lo quieres ver en la aplicación, este partido lo puedes ver en la aplicación de streaming de VIX. Y ojo, si no está en el canal 5, ponle en el canal 2, el canal de las estrellas, que por ahí lo estarán pasando. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. ¡Gracias!